buenas tardes buenos días buenas noches buena lo que sea que estén haciendo gente seguidora de mi humilde canal muchísimas gracias por estar acá una vez más cumplimos 8000 suscriptores muchas gracias a todos por seguirme compartan los vídeos creados y me ayudan muchísimo antes de comenzar con estas recomendaciones que les voy a hacer para que vean acá en la plataforma en la plataforma que tienen de netflix netflix no me pago un mango por hacer esto así que nada gente pero vamos a hacer una pausita porque primero quiero decirles que no sabía que hoy 5 de septiembre es el cumpleaños de freddy mercury loco es el cumpleaños de uno de los grosos más grosos de la historia del rock así que gente aplaudir vamos 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 por favor ahora si continuamos con esta recomendación son cinco series que están cargadas ahí en la plataforma de netflix que ya me la vi ya me las vi y les voy a estar recomendando a este país de la mierda les voy a estar recomendando a ustedes para que lo vean si por ahí te puede gustar por ahí no yo que sé pero me parece muy interesante y como siempre trato de la temática del terror horror y bueno por ahí ando no esa es de las cosas que yo normalmente veo en cualquier plataforma pero también en esta plataforma de netflix justamente que puede encontrarlo tranquilamente no estoy bien de la cabeza para ver todo eso pero no importa así que sin más que decir así comenzamos vos guard es una serie de sci-fi cuya temática paranormal aborda la historia de roman mercer un hombre con poderes psíquicos que no sabe utilizarlos o no quiere utilizarlos pero en fin mercer es interpretado por avans yorgia avan yo guía pelotudo pronuncia bien y la historia cuenta que vive en una remota población de alaska en la que suceden numerosos sucesos paranormales en las cuales él está siempre involucrado y tendrá que resolverlos de una buena vez esta serie arranca un poco lento luego se pone un poco denso y luego va tomando más y más y más forma y cada vez se resulta más interesante de la pequeña crítica que tengo con respecto a esta serie pero muy buena para verla diablero cuenta la historia del padre ramiro ventura un sacerdote que busca la ayuda de un legendario cazador de demonios o diablero el disenfante con la ayuda de nancy gamma una auténtica super heroína este improbable trío desata una serie de eventos que podrían determinar el destino de la humanidad si bien tengo que destacar dos cosas primero nunca había visto más allá de algún clásico marial al barrio cosa como esa a ver a ver qué pasó serie mexicana actual nunca vi una excepto esta no porque no porque sea mexicano simplemente porque normalmente no me llama la atención ver series ni argentinas ni chilenas ni no sé colombianas mexicanos lo que es latinoamérica es raro que yo lo vea pero ésta me llamó la atención por el título entonces entré bien la sinopsis y me puse a ver y la verdad que es una serie muy bien lograda de las actuaciones destacó la actuación de la actriz giselle curie que es justamente la que hace de nancy gamma en la serie a mira no sabía que también era youtube arlaminado hola como están yo soy chisel curie y bienvenidos a un nuevo vídeo y la verdad que esa interpretación de esta mujer muy buena si esta mujer resulta que está viendo este vídeo la verdad la interpretación que hace esta mujer en la serie está espectacular no hay mucha sinopsis que decir son 12 episodios de una serie antológica de historias autoconclusivas es decir comienzan y terminan y no tienen nada que ver una con otra lo que idea robot es una serie que trata la temática de sci-fi ovnis ciencia ficción horror y cuentos fantasiosos esta es una serie que tienen son todas distintas una con otra y son de distinto no es simplemente lo que te mencioné de productos al productor es en lo que te mencioné pero directores son todos directores distintos o sea cada 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 serie cada capítulo perdón tiene un comienzo un final y no tiene absolutamente nada que ver con otro capítulo que continúa otra presentación que continúa puedes ver distintas cosas en distintos momentos no hay ningún problema con eso y está muy bien algunos son animaciones otros son tipos 3d para ese videojuego y otros son con actores habla bien idiota habla bien o te mato estoy esperando la segunda temporada de eso con ansias la espero porque me encantó esa serie ahí en la plataforma de netflix prohibido ver esto es una miniserie de tv del año 2018 o sea el año pasado consta de cinco episodios en donde se narra seres macabros obsesionados siniestros y versiones técnicas acechan en estos cortometrajes independientes entre sí el que avisa no es traidor esto también tiene que ver con la otra el otra presentación que dice que es lo robot de at bueno esa no tiene nada que ver un capítulo con otra está muy bien hecho y son todos actores es todo pura actuación muy bien lograda y bastante gore también en este sentido prohibido ver esto ya te advierte bastante el contenido que tiene esto y es muy buena serie para que la vean lo que vi serie de tv también del año 2018 consta de seis episodios y en la cual cuenta personas comunes y corrientes comparten con amigos y familiares horribles historias reales de su pasado con espelos en las tres reconstrucciones que recrean los hechos es decir mientras que van narrando su historia las personas reales paralelamente actores te representan lo que esas personas están narrando vaya eso explica muchas cosas cada capítulo dura entre 20 minutos con el último tramo del cuarto milenio con un poco más de presupuesto que es el último capítulo y estoy también esperando la segunda temporada de esto porque la verdad que me dejó con muchas ganas porque me lo fumé todo al toque y bueno gente muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del vídeo si es la primera vez que estás viendo uno de mis vídeos te pido que le mandes una manito arriba compartir y te suscribas al canal para nuevos contenidos ya ves es un canal muy random el justi es un canal muy rando en donde puedes encontrar horror terror tops humor y esta clase de recomendaciones también o sea no hay una temática en específico en este canal y nada más es en la pequeña aclaración por otro lado si te interesa verme en twitch también está acá abajo en donde hago gameplays reacciones te muestro también como hago estos vídeos entre otras cosas así que nada gente muchísimas gracias por llegar hasta acá manito arriba ya saben todo bla 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 y nada más gente nos estaremos viendo que estás en el canal de youtube y mi nombre de gustavo alegre y nos veremos en la siguiente bye